La Galería de los Presidentes se ubica en el segundo piso del Palacio de la Moneda sobre el Patio de las Camelias, específicamente en el corredor que comunica las dependencias que conforman el Gabinete Presidencial, sector donde trabajan los primeros mandatarios. Aquí es posible observar los bustos y retratos de los Presidentes de la República que han gobernado Chile desde Bernardo Higgins hasta Salvador Allende. Se desconoce la fecha exacta en que empezó a constituirse la Galería, pero lo cierto es que con el tiempo se estableció como un espacio tradicional de la Casa de Gobierno y actualmente forma parte del recorrido obligado de las visitas de Estado en su ingreso al Gabinete Presidencial. Como consecuencia del golpe de Estado, se destruyeron gran parte de los bustos de mármol y bronce que conformaban la Galería. Uno de estos bustos destruidos fue el de Bernardo Higgins. Este 20 de agosto se conmemora el natalicio de Higgins, quien gobernó como primer director supremo entre 1817 y 1823. Fue él quien el 12 de febrero de 1818 firmó la Proclamación de la Independencia de Chile. Hoy está representado por este busto, hecho de bronce, que da la bienvenida a la Galería.